Hola, buenas noches, pues estamos otra vez más aquí en la Plaza de Santa Cruz, en el Arca de Noé, con Esteban y Lula. Buenas noches. Hoy vamos a ponerle una vacuna a Lula que se llama la vacuna de la traquebronquitis. Lula es una cachorrita que está muy contenta con su dueño, como podéis ver, más bien lo que quiere estar es lejos de mí. Bueno, Lula es una cachorrita de bicho maltés de tres meses que ya ha cumplido con todo el protocolo de vacunación de los cachorros y ahora le vamos a poner esta vacuna que os comento. La vacuna de la traquebronquitis la ponemos generalmente la última y un poco más aparte porque, bueno, es la que dijéramos la enfermedad más leve de todas las que se puede coger. Pero es una enfermedad que aunque sea leve no debemos dejar de vacunar contra ella porque es una enfermedad muy prevalente. Un perrín como Lula que sale a pasear, que se encuentran otros perros en el parque, está expuesto a coger esa enfermedad, que es como una especie de gripe, que decimos, por cualquier otro perro que se le acerque. Es importante vacunar para que los signos clínicos, en caso de que estén en contacto con la enfermedad, que los síntomas sean bastante más leves y que no puedan llegar a ser graves como en ciertos casos que llegan a complicarse con una neumonía grave. Sobre todo en razas braquicéfalas. Lula no es una raza braquicéfala, pero bueno, las razas braquicéfalas tienen más riesgo sobre todo porque tienen el morro chato. Son todas estas razas que están ahora de moda, pues el bulldog francés, el bulldog inglés, los carrinos. Entonces estas con la nariz muy chata, lo que hacen es que esa infección, en vez de quedarse a nivel de vías respiratorias altas, tienen menos defensas, pues por anatomía, y baja antes esa infección a pulmones. Por lo tanto, en razas braquicéfalas, bulldog, carlinos, morro chato, muy importante esta vacuna, la trachebronquitis, o como se conoce también vulgarmente, tos de las perreras. Precisamente se llamaba así, tos de las perreras, porque en perreras, en ambientes donde hay mucha concentración de perros, en cuanto empezaba uno a toser, enseguida se extendía toda la perrera y acababan todos tosiendo. O sea, eso es para lo que veáis lo prevalente que es y lo infeccioso que es. Los síntomas, si vosotros habéis tenido alguna vez al perrillo tosiendo y no sabéis, os preguntáis si puede haber sido esto o no, los síntomas generalmente son una tos seca, muy ronca y no productiva, o sea, sin echar ninguna flema ni nada, simplemente una tos muy seca que puede empezar de la noche a la mañana. Gracias. 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 Gracias.